OMS aclara que muerte de paciente en México con gripe aviar fue por causas multifactoriales Un portavoz de la OMS aclaró este viernes que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no se debe a la gripe aviar, sino a causas multifactoriales, relacionadas con otras condiciones médicas Es importante indicar que la muerte fue multifactorial, no atribuye el virus H5N2 reiteró Christian Lindmayer, portavoz de la OMS, durante una rueda de prensa Lindmayer subrayó que la investigación del caso sigue en curso pero no confirmó si esto conducirá a una revaluación de la situación global de la gripe aviar Actualmente la OMS considera que el riesgo sanitario de esta enfermedad es bajo a pesar de los crecientes brotes en aves y mamíferos La OMS informó del caso en México el miércoles 5 de junio Sin embargo, al día siguiente el gobierno mexicano negó cualquier relación directa entre la muerte del paciente y la gripe aviar El secretario de Salud, Jorge Alcócer, calificó el comunicado de la OMS como bastante malo El secretario de Salud, Jorge Alcócer, calificó el paciente y la gripe aviar El secretario de Salud, Jorge Alcócer, calificó el paciente y la gripe aviar